¡Sale pues! Continuamos acá desde Culiacán, Sinaloa, bien contento de recibir a nuestro compa Julián Mercado. Muchas gracias amigo por echarse la vuelta viejo. Gracias por la invitación, compa Tigre, compa Johnny, en los flores del rancho, compa Mecha. Vamos a enviar por acá el corredazo, el Menchuriones. ¡Márquenle compa! Donde hace presencia el hombre, se percibe el contrapeso, leyenda muy poderosa de mucho aporte y respeto. Michoacán no es el señor, jefe de jefes es el Mencho. Y esa clave es importante, jefe de la nueva mafia, pocos conocen su rostro raro, baja a los poblados, se mueve entre las montañas, de allá arriba mueve todo. Crece el poder y la fama, y se incrementa la envidia, letras llegan enemigos, me hacen pagar con su vida, reforzado tengo el cerro, como una muralla china. Soy el Mencho y puro Michoacán, intocable a mí me han de nombrar, mi poder lo va a hacer respetar, y al que no, pues se debe cuidar. Por instinto he sabido mandar, soy el jefe y vengo de traficar, enemigos no se han de acercar, o le quieren calar. En ser sin manchar la espada, así lo dice un corrido, ante todo el cerebro, ser pacientes es mi estilo, lo que predigo sucede, hasta parezco adivino. Que yo soy la pieza clave, el jefe de los negocios, eso es verdad mis amigos, mentira no tengo socios, solo bastantes albiados, que me han hecho poderoso. Soy el Mencho y puro Michoacán, intocable a mí me han de nombrar, mi poder lo va a hacer respetar, y el que no, pues se debe cuidar. Por instinto he sabido mandar, soy el jefe y vengo de traficar, ya me voy sin atendencionar, Mencho me han de apodar. ¡Ay, cabrón viejo!